Buenas tardes, nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones de la CUNSARO. Sí, hemos dado seguimiento a la jornada de vacunación masiva contra el COVID, la cual empezó el dieciocho de junio, alrededor de, tenemos ya alrededor de dos meses de estar aquí vacunando. Tenemos una población meta de dieciocho años hasta mayores, todos los adultos, de treinta y tres mil ochocientos. Hasta el momento llevamos más o menos vacunados, como diez mil quinientos. Si se dan cuenta, todavía nos hace falta mucha población que vacunar. Entonces, por este medio, queremos hacerle la invitación a las personas que aún no se han vacunado, que se acerquen a las instalaciones de la CUNSARO, en donde estamos atendiendo de lunes a domingo, en horario de ocho, de ocho horas a dos de la tarde. La vacunación es gratis y es segura. Así también estamos vacunando en todas las comunidades del distrito de Chiquimulí, en donde estamos administrando la vacuna moderna. Tenemos una programación que se está llevando a cabo. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos en lo que es Aldea Las Lisas. El día miércoles estaremos en El Ahumado y El Chapetón. También el fin de semana estuvimos en lo que es Placetas. Gracias a Dios la gente acudió al llamado. El sábado estuvimos en lo que es Aldea La Faja. También estuvieron ahí presentes las personas, ¿verdad? Que aceptaron la vacuna. Entonces, quiero hacerle la invitación para que tengamos un poquito de tiempo para nosotros, ¿verdad? Y nos acerquemos a los puestos de vacunación más cercanos para poder ser vacunados. Único requisito, llevar su DPI, un número de teléfono que esté activo y ir desayunados, ¿verdad? O almorzados, pues, para evitar alguna situación con la vacuna. También quiero informar por este medio a todas las personas que se vacunaron con vacuna moderna que ya iniciamos el día de hoy con la administración de la segunda dosis. A todos se les dio un carnet en donde va la fecha de administración de la primera dosis al mes de la primera en la segunda para que verifiquen su carnet. Si ya tienen un mes que fueron vacunados, pueden acercarse aquí a la Cunzaro para que se les administre su segunda dosis. De igual forma, a las personas que se vacunaron con AstraZeneca, pueden acercarse aquí a Cunzaro para que les sea administrada su segunda dosis. Si ya tienen ocho semanas, o sea, dos meses de haberse administrado la primera dosis. Para las personas que se vacunaron con la Sputnik, son tres meses de intérvalo entre la primera y la segunda. Podrán revisar el carnet que se les dio. Si por algún motivo no lo tienen, pueden acercarse con nosotros para que veamos en el sistema, ¿verdad? Para ver en qué fecha les será administrada la segunda, ya que con la Sputnik son 90 días de intérvalo entre la primera para administrar la segunda. Sí, es importante que veamos pues si alguna de las personas que desea vacunarse, ya sea por primera vez o segunda dosis, segunda vez que se quieran vacunar, si presentan síntomas de gripe, por favor, tenemos que esperar que pasen los síntomas o que pase la enfermedad para poder ser vacunadas nuevamente. Y a las personas que fueron diagnosticadas con COVID, que dieron positivo a COVID, tienen que esperar de dos meses y medio a tres meses para poder administrarse su vacuna contra el COVID. Agradeciendo a Canal 3 Multivisión, ya que desde que dimos inicio a nuestra jornada, pues ha estado siempre apoyándonos en esta transmisión para que la población se entere por este medio.